A ver qué ha dicho Cindy Takanashi. El miedo de la reinserción y la importancia de la pedagogía. Porque habéis dicho que nos interpela Cindy Takanashi aquí. Cada vez estemos más concienciadas si los hombres se mantienen al margen. ¿Por qué estamos realmente intentando acabar con esta violencia si dejamos que toda la responsabilidad caiga sobre los hombros de nosotras? ¿No estaríamos dando por perdido que los hombres pueden realmente concienciar? Habéis visto que limpio está el micrófono, ¿no? Increíble, ¿eh? Increíble lo limpio que está el micrófono, nene. ¿Y actuar en consecuencia? Para llevar esto a cabo tenemos que hacer, como siempre digo, pedagogía. Yo entiendo que haya gente que de verdad que se sienta que no tiene el tiempo ni las ganas de hacer el esfuerzo extra que supone explicarle las cosas a un tío. Pero el problema es que si nosotras, con nuestra experiencia y nuestros conocimientos, no atendemos las dudas que yo puedo entender que tengan, esas mismas dudas van a ser resueltas de una manera que no nos beneficia en absoluto. Es decir, en canales de youtubers antifeministas, por ejemplo. En los últimos años hemos asistido a la instrumentalización de conceptos como libertad y libertad de expresión que han sido despojados de su significado y dotados de uno nuevo. Y esa resignificación no debe hacernos olvidar la importancia de que la gente pueda expresar sus dudas en libertad. Porque si no lo hacen, no vamos a poder erradicar el problema. Si a cada persona que no consigue entender el carácter estructural de la violencia machista lo acallamos, lo ignoramos o lo confrontamos, no estamos haciendo otra cosa que seguir complicando la situación. Sé que es muy incómodo conversar con el machirulo de turno en el trabajo, en clase o en las comidas familiares, pero quizás aprender a hablar con los que opinan diferente es la única opción que nos queda. Cindy, por favor, Cindy, por favor. Nah, esta chica me cae bien. Me da igual. Me da igual lo que digáis, me da igual sus best moments. Porque son hombres, son hombres, tienen nombre y son hombres. Esta señora me parece que dice, en este caso, cosas sensatas. Ya está, ya está. Me parece, me parece. Y yo, bueno, pero esto se lo digo a todo el mundo, que todo el puto mundo tiene la puerta abierta para venir aquí a decirme, esto que has dicho es una gilipollez, o esto que has dicho no me gusta, o me parece que eres un puto machista, 100%. Ella, por supuesto. Ricky Basado, sí, 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 Ricky Yerbeis, los lo voy a poner, tío, lo tenía aquí. Tenía aquí el tuit para hablar cuando estábamos con lo de Roald Dahl, pero no os lo he llegado a leer. Pero Ricky Yerbeis, con respecto al cambio que iban a hacer en todas las obras de Roald Dahl, dice, este soy yo pensando si cambiarán alguna de las palabras que he usado en mi trabajo después de mi muerte para salvar a aquellos que son frágiles y se ofenden fácilmente. Palabras como feo, gordo, y coño, y joder. Y gordo, feo, codicioso, patético y estúpido cabrón. Cosas como esas. Y así que, básicamente, una película muda. Y Luis Endera, que no se entera ni de la misma media, dice, no dejaremos que lo hagan. Luis, tío, que esto va contra ti, hermano, no te has enterado de la película. Que esto está hablando de los vuestros, tío. Que esto que Ricky Yerbeis es muy progre en algunas cosas, pero en esta en concreto está precisamente retratando personajes como tú, campeón. Señor, se me sigue cayendo la barba y no el pelo. Y a Tel29, gracias por la suscripción. El Endera no se entera, tío. Que esto viene a colación de que estaban los Woks censurando las obras de Roald Dahl. Madre del amor hermoso, tío. Madre del amor hermoso.